A continuación, calidad de energía y protecciones en compresores de amoníaco. Le damos la bienvenida al ingeniero Guillermo Aglieto de UTN Rafaela. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Guillermo Aglieto de UTN Rafaela y para mí es muy grato presentarles hoy un tema que personalmente a mí me apasiona mucho que es calidad de energía y cómo mejorar o asegurar los procesos y ser más eficientes. En este caso lo vamos a aplicar también a un tema que muchos de ustedes ya están pensando en hacer una migración o ya lo están sufriendo, que son cuáles son esas tecnologías en compresores que buscando la eficiencia van a impactar directa o indirectamente en la calidad de energía en el proceso y en el funcionamiento. Dejo un poco la intriga ahí, lo vamos a ver en un ratito nomás. La idea siempre es pensar en lo que va a venir, está en la vanguardia. Le dejo las redes sociales para que puedan seguirme y poder también seguir hablando de estos temas. Pero antes me gustaría repasar este camino de cuatro encuentros, este es el quinto que nos llegó hasta acá y que puede llegar a servirle, está en las redes sociales de Red Alimentaria, pueden consultar todas estas charlas. La primera de todas fue calidad de energía y cómo amenazaba las inversiones. Luego hablamos de eficiencia energética, mitos y verdades. La charla tres fue hablando un poco de energías renovables y cómo podía afectar el retorno de inversión, todos los efectos de descargas atmosféricas. Y la última que a mí personalmente me gustó mucho es calidad de energía y eficiencia energética. Y vinculamos cómo asegurar el retorno de inversión teórico en la implementación industrial de luminarias LED. Así que recomiendo que los que puedan y no estuvieron en esas charlas, las consultas te vean muy, muy buenas. Después al final obviamente pueden hacer todas las preguntas que les parezcan necesarias. Pero ahora arrancamos rápidamente. ¿Compresores de amoníaco? ¿Cuáles son esas nuevas tecnologías? Uno piensa, ok, hay una migración en el tiempo que vamos experimentando o que muchas empresas están experimentando. ¿Qué son? Compresores de tipo pistón, compresores tipo rotativos y ya rotativos con electrónica de variación de velocidad. Con equipos con mucha electrónica. De hecho equipos aunque no tengan variación de velocidad, ya hoy la cantidad electrónica para comunicación que tienen estos equipos es muy importante. Y acá me quiero detener para contextualizarnos, para lo que no están tan en el tema, qué beneficio me trae obviamente desde aquel primer compresor hasta el último, lo podemos resumir en estas gráficas. No me atrevo a ir tan allá teniendo a tremendos especialistas acá en la mesa, pero simplemente quería mostrar que la tecnología trae siempre mejoras en la productividad o en la eficiencia o de algún tipo, o en los costos. A la izquierda vemos cómo varía la potencia manteniendo el torque como una mejora en la parte de tornillo. Ahora en la parte derecha, ustedes lo que están viendo ahí, si ustedes se fijan, lo que podemos observar es cuál es esta curva en negro, cuál es esta curva de rendimiento ideal, y cómo van a ir cambiando los diferentes rendimientos en función de los tipos de tecnologías disponibles. Acá tenemos en azul lo que nos va a estar, vamos a estar hablando hoy, que son la parte de BFD, los variadores de frecuencia o drivers, comúnmente llaman, sin denominados. Diferentes como por ejemplo estrangulamientos, claps y demás. ¿Cuál es la idea de esto? Siempre, 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 tratar de acercarnos a la curva de rendimiento ideal. ¿Sí? Entonces, uno podría decir que hasta acá está todo bien, ahorramos, mejoramos, pero la pregunta es, ¿qué ocurre con la energía? Y hay varios enfoques que podemos hablar. Vamos a ir a alguno de ellos. Por ejemplo, está claro que el cambio de tecnología es importante, pero ¿qué hablamos cuando hablamos del cambio de tecnología? Esto lo vemos todos. Podemos verlo físicamente. Ahora, ¿qué pasa internamente? Internamente tenemos algunos equipos que van a ser reemplazados, ¿sí? Eso, imaginen que es una recta, van a ser reemplazados por electrónica, por electrónica de control, por electrónica de potencia. Entonces, las solicitaciones energéticas que teníamos cambian rotundamente, cambian mucho. Si nos vamos a los equipos más puntuales, vamos a tener, por ejemplo, fuentes o controles que eran electromecánicos a tipos de controles de plaquetas electrónicos. Fíjense cuál es la robustez de este equipo respecto a esto, sin entrar todavía en detalles técnicos. Si ustedes están trabajando en la parte de servicios, van a ver que esto es muy común en la mayoría de los accionamientos grandes, el accionamiento era el tipo estrella triángulo, ¿sí? Que es lo que vemos por acá. Es una estrella triángulo. ¿Por qué está siendo reemplazado? Bueno, por este equipo. Que independientemente de la marca, son figuras ilustrativas solamente. Que lo que está buscando en este momento es variar la velocidad o por lo menos en el arranque. Entonces, obviamente también la solicitación eléctrica, fíjense la robustez que teníamos en estos dos ejemplos, a lo que podemos llegar a tener en este caso acá. Cambia muchísimo. Entonces, nos tenemos que preguntar cuál es la calidad de energía, tanto que necesita ese equipo, como la calidad de energía que va a emitir. Y hoy nos vamos a centrar solamente en una partecita de eso. ¿Y cuál es esa parte? Esa parte es cómo se modifica la calidad de energía con el agregado. Vamos a ejemplos rápidos y que sean figurativos para todos los que están escuchando y mirando. Fíjense, en esta imagen tenemos en un medidor representado la red. La red eléctrica o la red interna. O un tablero seccional de servicios, por ejemplo. Alimenta un motor, que en este caso es el del compresor de amoníaco. ¿Cuál es la energía que tenemos en ese caso? Bien, vamos a tener una onda de tensión, que es la que tenemos acá en azul, y vamos a tener una onda de corriente. ¿Qué ocurre si nosotros aumentamos de 30 a 70% la carga? La tensión se mantiene y fíjense que lo que vemos acá es un aumento en la corriente. Pero se mantiene la forma de onda. Todos felices, todos felices. Perfecto, hasta ahí no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa cuando agregamos, como vimos antes, este equipo de variación de velocidad? La agregamos entre el motor o la carga y la red, sea externa o interna. Lo mismo que antes, independientemente de la marca, lo que vamos a tener acá es un comportamiento determinado, tanto de lo que sale hacia el motor como de lo que sale hacia la red. Y a su vez, todo lo que venga a la red también lo va a afectar. Hoy nos vamos a centrar en otros fenómenos, en todos los fenómenos, perdón, que tengan que ver con lo que sale a la red. Ahí nos vamos a poner nosotros, en este punto. ¿Sí? ¿Venimos bien? Vayan poniendo en el chat cualquier consulta, cualquier pregunta, o saludos, si es el caso. No hay problema, es todo bienvenido para nosotros. Bueno, vamos rápidamente a esta parte. Tenemos la parte de la red dibujada y el variador de velocidad. En este caso, ¿qué pasa cuando yo tengo un 30% de carga? ¿Recuerdan la onda de corriente que teníamos y la que teníamos ahora? Fíjense cómo, típicamente de un variador de velocidad, tenemos esta deformación en la onda de corriente y la deformación también en la onda de tensión. Más aún, si nosotros vemos acá, lo que vemos es que la onda de corriente, cuando aumenta la carga un 75%, también aumenta proporcionalmente y fíjense los picos que estamos teniendo. ¿Sí? Tal vez el olor eficaz. O sea, el promedio es algo razonable, pero estamos teniendo picos muy importantes. No es objeto de ahora para no demorarnos, pero fíjense, también tenemos cruces por cero en la parte de corriente. Y no estamos hablando todavía de tensión, que tenemos no transitorios, etc. Esto gratis para la instalación no va a ser, sobre todo hablando de potencias elevadas. Entonces, ¿cuál sería la estrategia de mejora de este lado, del lado de la red? Dijimos, vuelvo atrás, que tenemos un variador, va a deformar la onda y nuestra intención es que, si es el único equipo que hay así en la planta, no va a haber problema, pero si empezamos a tener más de este tipo de cargas, vamos a empezar a experimentar un montón de problemas. Después lo vemos detenidamente en otra charla, pero calentamientos, ruidos, incluso hasta ruidos de decibeles audibles son los que vamos a tener por alguna presencia de estos efectos. Muchísimos. Pero, ahora me quiero centrar en esto, en cómo vamos a hacer para bajar esa distorsión, esa forma de onda que no era más sinusoidal. Tenemos muchas estrategias, acá ponemos alguna de ellas, reactor, compensador pasivo, activo, filtro sintonizado, etc. Me voy a concentrar en las dos primeras, que son las más sencillas. Primera estrategia, reactor. Intercalamos en la línea, como vemos acá, un equipo que es un reactor, se calcula en función de la potencia, tampoco es objeto, pero lo importante es esto. Fíjense que al 30% de la carga, solamente agregando un solo equipo, lo que vamos a conseguir, si ustedes ven detenidamente, es que lo que tenemos es de la tensión pico que se daba, vamos a tener una disminución, pero fíjense qué pasa con la forma de onda. Se mantiene. Mejoramos ese pico. Lo mismo si vamos a un 75% de la carga, vemos que hay esos picos que dan un peligro para la integridad de la instalación, bajan. Fíjense que disminuyeron. Pero la forma de la onda sigue siendo en tensión y en corriente, bastante, bastante, deja bastante que desear, podríamos decir. Bueno, ¿cuál es la segunda alternativa? Esto, perdón, esto ya es una mejora evidente, porque me estoy evitando estos famosos valores de cresta que pueden traer al parejado otro fenómeno. ¿Qué pasa si yo busco un poco más? Si hubiera un filtro pasivo. Ahora, lo que intercambio en el medio es otro elemento, es un filtro con otros componentes ya. Obviamente va en serie y va en función o ser en serie de la carga, pero quiero que se queden con esto. La forma de la onda. ¿Sí? Entonces, lo que logramos con esto, una estrategia también que no es una estrategia no es costosa, logramos empezar a darle forma de onda sinusoidal a esa onda. Entonces, lo que salga del variador al resto de la planta va a salir con esta atenuación. Hay muchas cosas que decir, ni hablar, por supuesto que las hay. Pero vemos acá, por lo menos, que ya no tenemos más esos cruces en cero en la onda de corriente. Y que cuando aumento la carga, no aumenta ese pico. Si ustedes recuerdan, cuando aumentamos, pasamos de este 30% a este 75%, lo que veíamos era que se aumentaba ese valor de cresta. Acá no. Acá se mantiene. Ustedes van a decir, bueno, quiere decir que consumo menos. No. Porque lo que la potencia es el valor eficaz. Estábamos hablando de valor de cresta. Pero sí nuestras instalaciones van a sufrir mucho menos. Algunas de las cosas que vemos, para que ustedes se den idea, es disminuyen hasta todo lo que tenga que ver con huecos. Muy importante en muchas, muchas empresas. Así que, bien. Tenemos una solución. Tenemos unas dos primeras alternativas. Bueno, para ir terminando, no quería dejar de nombrar, aunque no lo vamos a desarrollar hoy y después invitarlo para la próxima charla que va a estar muy bueno, es qué pasa con el tercer ítem que veíamos antes. Con el filtrado de tipo activo. Bueno, lo vamos a ver en los próximos encuentros. En resumen, para ir cerrando, quería decirles que de la onda original que teníamos, vamos a pasar a tener una onda de tipo con un variador de frecuencia que se está acá. Una onda bastante distorsionada y con picos bastante elevados y agregando un reactor, lo que vamos a lograr es bajar este pico, pero seguimos con la onda deformada y agregando un filtro pasivo, lo que vamos a lograr es no solamente bajar esos picos, sino además darle forma de onda sinusoidal a esa propia onda. Bueno, espero que esto haya quedado claro. Intenté resumir acá mucho de lo que a veces es preocupación. no sabemos qué hacer, no sabemos si realmente afecta o no, no siempre va a afectar y por lo menos pensar en no contaminar lo que ya tenemos en planta. Igualmente vamos a tener mucho más para hablar sobre esto, que solamente lo que sale del variador hacia afuera, en la próxima charla vamos a hablar del activo y después vamos a hablar también de lo que manda el variador al motor y de todo lo que hay en planta cómo afecta ese variador. Pero por lo menos esta introducción yo quería hacerla, quería dejarle algunos conceptos muy en claro, quería invitarlos a que sigamos en contacto a través de las redes sociales e invitarlos a que hagan cualquier consulta mientras se le vaya ocurriendo y las que no se les ocurra ahora también pueden hacerla a posterior que vamos a tratar de contestarla lo más pronto posible. Así que bueno, reitero el agradecimiento lo dejo nos vemos ahora ahora contesto unas preguntas y en breve la mesa chica así que nos queda todavía un ratito más para disfrutar de esta charla. Así que les agradezco y bueno, a disposición. ahí veo algunos de los comentarios les agradezco por los saludos por ahí muchos de los cuales no lo hicieron en el chat pero igual siempre están presentes acá preguntaban rápidamente digamos a la mesa ronda para que puedan aprovechar a los especialistas que están queriendo escuchar ahora pero simplemente responder nos pregunta si aplica solamente a compresores de amoníaco en este caso hablamos de compresores de amoníaco pero cualquier tipo de scroll de compresor digamos a tornillo con algún tipo de accionamiento variable electrónico va a poder va a aplicar y o sea que sería lo mismo y básicamente nos preguntaban en qué en qué lugar empieza a ser crítico estas aplicaciones bueno lo podemos discutir ahora en la mesa redonda lo dejo picando pero simplemente digo que hay que sí tener mucho cuidado si en nuestro nivel de industria ya tenemos alguna distorsión de onda o no porque a veces una acción de ahorro energético por sí nos puede traer aparejado un montón de otros efectos que tal vez los empecemos a ver tal vez años a posterior así que bueno los espero ahora con los especialistas nos vemos en un ratito en la mesa redonda